Estamos a 22 de septiembre del año 2023, son las 9 y 59 minutos de la noche. Vamos a leer aquí, vamos a regresar al ajedrez después de cierto tiempo que no hacíamos exposiciones de este tipo. Capa blanca, las sinceridades del genio. Aquí tengo una frase de Capa blanca. Y él decía así. Yo puedo adivinar en un momento lo que se oculta detrás de las posiciones. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Lo que va a ocurrir, simplemente. Otros maestros, sin embargo, tienen que hacer el análisis para obtener algunos resultados. Mientras a mí me bastan, solamente algunos instantes. Yo solo juego ajedrez para divertirme y las jugadas vienen a mi mente de una manera subconsciente. Supongo, mientras estoy jugando. Jamás he estudiado ajedrez. Solo lo estudio cuando estoy jugando. Increíble. Cuando ustedes ven una posición, se preguntan, ¿qué sucederá? Yo lo sé, afirma Capa blanca. Yo lo sé. Los demás ensayan. Aprendí a jugar ajedrez antes que a leer, decía José Raúl Capa blanca. Amigo mío, tengo una rareza excepcional. Siento las jugadas. Era la conversación que él tenía con Miguel Nasdo. Hubo momentos en mi vida en los que estuve cerca de pensar que jamás llegaría a perder una sola partida. Entonces, resulté vencido y la derrota me obligó a descender la tierra desde el mundo de los sueños. Eso decía José Raúl Capa blanca de una manera extraordinaria, increíble, impresionante. Ok, vamos a analizar nosotros qué pensamos al respecto con estas afirmaciones de José Raúl Capa blanca. ¿Qué podemos aprender? Analizo yo. Sin duda alguna, Capa blanca era un genio. Parecía como sobrenatural. Parecía con unos dotes increíbles, especiales, superiores. Un hombre máquina, un hombre que rayaba la perfección. Un hombre que tenía una intuición posicional bastante, bastante elevada. Y te combinaba el cálculo concreto con la intuición posicional, la distribución espacial de las piezas en el tablero con gracia y elegancia y mucha efectividad. Por ejemplo, yo les voy a decir algo para que aprendamos ustedes y aprenda yo. Cada pieza tiene una valoración aproximada antes de comenzar el juego. A nosotros nos enseñaron prácticamente desde nuestros inicios en el juego. Un valor aproximado de las piezas. Por ejemplo, el rey vale todo el juego. Ese sin duda es su valor. La dama vale 9, la dama vale 9, la torre vale 5. Como una escala, pues. Las piezas menores, alfélic caballo, valen 3. Y el peón vale 1 punto. Pero las piezas, según el peso, vamos a ver si se me entiende. En cuanto a la ubicación posicional sobre el tablero en un momento determinado, puede alterar esa valoración. Puede subir o bajar significativamente de acuerdo a la distribución espacial de las piezas y de los peones. La estructura de peones también es de suma importancia. Muy importante. Porque el peón podrá valer 1. Pero un grupo de peones, 3 peones, 4 peones o 2 peones en avanzada, en quinta fila, sexta fila. En verdad pueden complicarle el juego a quien sea. Incluso los peones bien avanzados y ligados avanzando hacia la corona te valen en algún momento de la partida más que una torre, más que un anfil, un caballo. Hasta una dama tendría que sacrificarse por un anfil de peones en avanzada. Todo puede pasar. Bueno. El peso de cada pieza, la efectividad de cada pieza, en el transcurrir de la partida de ajedrez, Esa intuición la sabía muy bien Capablanca al momento de calcular, al momento de imponer una ventaja posicional. Así como lo vi yo en el día de hoy en el final del Speed Tournament, en donde Magnus Carlsen derrota a Hikaru Nakamura. Creo que 10 a 9, por un punto. Por un punto de ventaja. Y se ganó 30 mil dólares. Es que Carlsen no es que es un jugador extraordinario que te va a matar en una miniatura. Carlsen te gana por la sumatoria de ventajas, de pequeñas ventajas y su excelente cálculo. Y estrategia en las posiciones difíciles, incluso con vista al final. Y tiene una técnica exquisita para los finales. Ahora bien, es muy difícil decirle que tenemos un Capablanca contemporáneo en Magnus Carlsen. No, no es así. Porque cada ser humano es original, único. El Capablanca vivió su tiempo y Magnus Carlsen vive su tiempo, su momento. Fue increíble que Magnus Carlsen le ganaran a Hikaru Nakamura. Prácticamente en su distancia de partidas Mliqs. Pero regresando a José Raúl Capablanca. ¿Qué podemos aprender? ¿Nos quedamos en la admiración del genio cubano? ¿O buscamos cómo aplicar esas palabras en nuestra vida y en nuestras edades? Miren, cada uno de nosotros tiene un camino de vida. Cada uno de nosotros tiene como un techo o un tope. Y en donde podamos dar nuestra máxima efectividad en un torneo y en una partida de ajedrez. Cada uno de nosotros puede llegar a niveles que de pronto nunca han sido vistos en nuestras vidas. Solo si tenemos una mente tan ordenada, tan sistemática, tan precisa, tan depurada como José Raúl Capablanca, es que pudiéramos tal vez mejorar nuestro nivel hasta tal punto de que nosotros mismos nos sintiéramos asombrados, fascinados por nuestros avances y por nuestros progresos. Muchas veces cuando nosotros tenemos aspiraciones en competencias nacionales e internacionales y nos enfrentamos normalmente en nuestras categorías o en nuestro pueblo local, nuestra ciudad local, con unos mismos rivales una y otra vez, la diferencia la coloca es tu entrenamiento. Entrenar muy duro, analizar muchas partidas una y otra vez, buscar, colocarle módulos, palabras, lo que sea, pero analizar muchas, muchas partidas. Estudiar esquemas de juego y cosas así. De tal forma que pudiéramos, no digamos que íbamos a desarrollar una intuición tan impresionante, tan descomunal como José Raúl Capablanca, en donde prácticamente fue como un artista con pincelada del ajedrez, sino que nosotros en nuestro nivel, en nuestro espacio, en nuestras vidas, en nuestro tiempo, según las posibilidades que podamos tener, buscar ese crecimiento, ese desarrollo de nuestro juego, hasta tal punto que nos sintamos contentos, fascinados, alegres, felices, de ser ajedrecistas y poder tener la oportunidad de hacer obras de artes maravillosas, depuradas, técnicas, siempre y cuando nosotros confiemos en nuestras capacidades humanas y tomemos un entrenamiento, pero a conciencia, en verdad. No dejar en la fortuna, que sea fortuito, nuestro resultado, que si tuvimos suerte, que si nos sentíamos bien, que si nos dolía la cabeza, si teníamos hambre, si estábamos cansados, si estábamos sudando, si estábamos nerviosos, si habíamos comido, si habíamos dormido bien, que si tenemos una preocupación que nos revolotea en la cabeza, una infinidad de situaciones, de hechos, de causas que pudieran influenciar externamente desde lo externo hacia lo interno de nuestros pensamientos. Entonces nosotros debemos procurar, más que vencer a los demás, es superarnos a nosotros mismos. Ahora, el ajedrez, el nivel no es tangible. No se puede medir, no se puede pesar, no se puede visualizar, no se puede tocar el nivel nuevo a la cual nosotros llegamos. Es intangible, es abstracto, no está en nuestra mente, no está físicamente como diciendo, oh, estoy observando un nivel que se ha superado bárbaramente de tu persona. No, no es así. Nuestro nivel se revela, es con nuestras partidas y nuestras acciones y nuestras actuaciones. En torneos, en campeonatos, en buscar la manera de destacarnos en esos eventos que en verdad nosotros quisiéramos destacarnos. Entonces, yo les digo, estimados amigos, tengan confianza de estar entrenando, pero al entrenar, que no sea una obligación, que no sea, por ejemplo, yo estoy obligado a hacer esto y no me queda más remedio y tengo que entrenar porque así me lo impuse. No, no es así. O sea, si cambiamos el diálogo interno de nuestros pensamientos, pudiéramos decir de pronto, sustituyendo esas palabras de esta forma, qué alegría, qué bueno invertir mi tiempo, parte de mi vida, del tiempo de vida, en poder disfrutar y prácticamente el placer de disfrutar grandes partidas y grandes momentos del juego de ajedrez en los cuales me siento maravillado, fascinado, contento, feliz, satisfecho. En cuanto al alto nivel de una partida de ajedrez, de un juego de ajedrez, de un torneo de ajedrez, me siento maravillado porque sé que tengo talento, sé que tengo capacidades óptimas para superarme a mí mismo y establecerme nuevas metas en las cuales pueda llevar mi nivel a otra etapa superior. Es decir, si lo resumimos en pocas palabras, soy feliz y estoy contento por disfrutar de la práctica y al jugar ajedrez, jugar en torneos, en campeonatos, amistoso, como sea posible, online, lo que ustedes quieran, pero practicarlo y disfrutarlo y servirse de la ajedrez. Ha habido grandes campeones con un gran resentimiento en la última etapa de su vida con el ajedrez, como en el caso de Bobby Fitcher, que decía de que el ajedrez se agotaba la teoría, es decir, o agotaba el juego, la teoría agotaba el juego, es la cosa, que ya no se debía a la creatividad y al talento, sino a la capacidad de memoria del jugador que te pudiera plasmar un esquema de apertura en muchas jugadas, incluso llegando a, o rozando las 20 primeras movidas, y eso lo criticaba Fitcher. Más, sin embargo, en la memorización, nosotros vamos evaluando las posiciones obtenidas, jugada por jugada, y en base a esa evaluación de conceptos, nosotros seguimos un camino o nos planteamos otro. Entonces, yo difiero totalmente de Fitcher, en verdad. Ahora, si en verdad pueden memorizar una gran cantidad de jugadas o movimientos, pudiéramos decir entonces que el ajedrez también tiene en su momento estelar cuando ya la teoría ya no da más y empezamos con las novedades. Entonces, viendo quién tiene la ventaja, entonces viene la potencia de cálculo. Si hay alguien que era fascinante, que disfrutaba y era feliz jugando ajedrez y para la gente de Letonia, de su patria natal, Miguel de Riga, ¿no? No sé, Armenio no era, creo que era Letón, no me acuerdo. Bueno, tal prácticamente representaba el mejor ajedrecista de todos los tiempos porque el hombre encantado te hacía obras de arte que en verdad dejaban maravillados al mundo, pues. Al mundo. de Letonia, si es Letón, o era Letón. El hombre disfrutaba y era feliz y estaba contento jugando al ajedrez. Miguel, tal. Ok. Seguimos reaccionando, veamos el tiempo y ya tenemos que ir cerrando. Entonces, Capablanca nos habla a nosotros a través de esta lectura de sus frases célebres, ¿no? De lo que él sentía al jugar ajedrez. Yo creo que nosotros pudiéramos desarrollar esa intuición siempre y cuando establezcamos análisis de partida y ejercicios. Ejercicios de combinación. Pero yo les pido por favor que no se esmeren a sufrir en un ejercicio de combinaciones en la cual no entienden y que ven mucho tiempo en ello. No, no es así. Procuren cuando realicen ejercicio de combinación si en un laxo de tiempo determinado no logran dar con la primera jugada sencillamente busquen la respuesta o la solución porque no está en lograr la jugada correcta donde te da nivel sino la comprensión de la posición en donde tú puedes sacarle provecho y poder aprender en el aprendizaje de la experiencia en cuanto a a la evaluación posicional y la distribución de piezas y el peso de cada pieza en algún momento. Les digo que por ejemplo un caballo puede valer más que un alfil en posiciones bloqueadas pero en posiciones abiertas un alfil es más rápido que un caballo. Puede ser que una torre no tenga oportunidad en posiciones bloqueadas porque necesita columnas abiertas por donde pasar más sin embargo un caballo logra saltar por muros de contención que hacen los esquemas de peones. En fin la evaluación posicional es muy importante pero Miguel Tal era un artista pero de mucha explosión de energía en esos sacrificios y esas obras de arte donde te aprovecha bien los tiempos de ganancia en cuanto a la iniciativa en la apertura no hablo del reloj hablo de la jugada en donde te saca una ventaja superior y sabe concretar y rematar la posición hasta llegar a la recompensa que es la es el rey del contrario del rival entonces no es que vamos a ser otro capa blanca eso es prácticamente imposible el capa blanca es uno solo y nos deja un legado pero si podemos aprender a confiar en nosotros mismos en cuanto a nuestro nivel de juego y el disfrute que podamos tener y ser felices en haber seleccionado o elegido este maravilloso deporte esta maravillosa especialidad del juego ciencia en donde nosotros podemos podemos disfrutar y sentirnos contentos y felices en cuanto a nuestros progresos y en cuanto a nuestros resultados en futuros eventos de un medio todo depende del entrenamiento y del amor que le tengas la pasión que le tengas a la actividad del juego es lo que te puedo decir o sea el amor hacia el juego del ajedrez es algo único no se puede comparar con otros aspectos o circunstancias de la vida por supuesto cada cosa en su lugar el ajedrez tiene un espacio aparte fundamental que en verdad nosotros no nos hace en verdad muy felices si en verdad te gusto el video por favor regálame un like si te llamó la atención para de capa blanca en sus frases para saber que el video caló bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en youtube bienvenido sea estimado ayúdame a crecer por favor suscríbete si quieres comentar algo lo que tú quieras bienvenido sea coméntalo y si quieres compartir este video de redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta todo como debe ser les habló Ernesto Rondón y estamos a 22 de septiembre del año 2023 y son las 10 y 20 minutos de la noche espero que hayan disfrutado de de esta exposición tanto como lo disfruté yo que Dios los bendiga a todos bendiciones para todos en verdad juegan el mejor ajedrez confíen en su potencial y confíen en ese diálogo interno ese maestro interno que llevamos todos dentro de nosotros mismos en nuestros pensamientos confíen en su experiencia en su entrenamiento en sus capacidades en su potencial y no solamente van a tener progreso sino que van a disfrutar y van a ser más felices y van a salir contentos luego de un resultado de una partida de ajedrez a favor de nosotros bendiciones para todos y